Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si pruebas viene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Si pruebas viene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Y la victoria Tú me darás Y por los siglos Te alabaré Y la victoria Tú me darás Y por los siglos Te alabaré Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Contigo siempre Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si pruebas viene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Si pruebas viene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Y la victoria Tú me darás Y por los siglos Te alabaré Te alabaré Y la victoria Tú me darás Y por los siglos Te alabaré Cristo vive Para siempre Jesús Te alabaré Cristo vive ¡Sólo loise! ¡Súlo loise! Pueblo Encuentro Encuentro Cuatro Se korre pack